¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy tendrán de fondo gameplay de Vanguard porque estuve jugando en estos días y cositas chéveres salieron. Pero bueno, ya extrañaba verlos así cara a cara porque hace rato no grababa así, la verdad. Llevaba por lo menos 5 días sin grabar así y me parece ya una locura, pero bueno. El caso es que hoy venimos rápido y sencillo a hacer un vídeo que es verdad que se lo robé al 2015 más o menos, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no traérselos? O sea, quería traérselos así sencillamente para que ustedes me conozcan más y porque no tenía nada más que subir. Entonces, pues bueno, vamos directamente con el tag del youtuber, amigos. Un tag bastante interesante. Ya en el canal he hecho otros tags como el tag de Call of Duty que pueden ir a verlo. ¿Qué estoy pensando en rehacerlo? Entonces, pues vamos a ver si apoyan este vídeo. Ya sin más, empecemos. La primera pregunta, son 10. Primer canal al que te suscribiste, lo tengo clarísimo y es que lo estuve pensando durante todo el día. Yo cuando me metí a YouTube las primeras veces, ¿yo saben cuál era el contenido que veía? Me acabo de dar cuenta que no encendí el foco. Brutal. El primer contenido que yo veía en YouTube era, si no mal recuerdo, Loquendos y Machinimas de GTA San Andrés. Y era brutal, era brutal. O sea, habían unos de Dragon Ball Z espectaculares, pero clásicos. Muy, muy, muy clásicos. Y ahí en el colegio un día me llegó un amigo, Miguel, Miguel, ¿cierto? Que si estás viendo esto, amigo, un saludo. Me enseñó un canal. Un canal que, no sé, un canal desaparecido. Hay un tal HolaSoyGerman. Es Dios. Es Dios, amigos. Entonces, el primer canal al que me suscribí en serio y que empecé a seguir todos los putos viernes. HolaSoyGerman. O sea, un ídolo. Ídolo máximo. Entonces, ese sería el primer canal al que me suscribí. Lo que más y menos me gusta de YouTube. Lo que más lo tengo clarísimo también. Y es el hecho de poder expresar. Poder dar nuestra opinión. Yo sé que soy un tipo un poquito polémico dentro de la comunidad de Call of Duty por mis opiniones. Y porque no respeto las de los demás. Pero quiero que quede claro eso. Que de YouTube me encanta eso. Yo puedo soltar mi opinión como sea, cuando sea, donde sea. Y la gente que sea lo puede ver. Como los demás que opinen distinto a mí pueden hacer exactamente lo mismo. Y se abren unos espacios de debate increíbles. Y la verdad está bastante bien. Se construye comunidad muy bien. Entonces, eso es lo que más amo de YouTube. La diversidad ideológica que puede haber. Y en segundo lugar, lo que más odio de YouTube. Lo que menos me gusta de YouTube. Proponcionar cierto contenido. Cierto contenido que tú y yo que estamos viendo este video está mal. Está mal. Es un contenido por alguna razón muy propia aquí de los latinos. Y es un contenido terrible. Es un contenido basura que no aporta nada. No sirve para nada. Y claro, como los niños ratas, los pubertos lo siguen. Pues YouTube se encarga de ir haciendo bolita de nieve. No, a ver. Tercera pregunta. ¿Qué te inspiró a subir videos? Vale. Vale, vale, vale. A ver. ¿Qué me inspiró a subir videos? Esa es interesante, la verdad. Yo creo que lo que me inspiró fueron los YouTubers en sí. Los YouTubers que sigo. O sea, los Fernanfloo de la vida, los Germán de la vida, los Rubius, los Alpha. Todos ellos me inspiraron a hacer videos. En primera, porque yo veo la vida que tienen ellos y alucinas. O sea, alucinas. Mi papá quería ser futbolista, quería ser músico. Ahora yo quiero ser YouTuber. Es así. Y mi hijo probablemente querrá ser un Samurai Cyberpunk. Yo no sé. Pero eso es más o menos así. En primera eso. En segundo lugar, el entretener a la gente. O sea, amigos, a veces puede parecer que no. Pero sus comentarios me inspiran tanto. De una forma. Cuando dicen que los entretuve. Cuando llegan de la escuela y ven los videos. Cuando dicen que están pasando por un mal momento y yo los alivio un poquito. Es algo brutal, amigos. Es algo brutal que yo no concebía. Yo no concebía que alguien pudiera alegrarse así por mí. Yo la verdad no lo concebí así. Entonces es genial poder hacer eso. Porque yo sé lo que es que hagan eso por ti. Y me gusta hacerlo a los demás. Básicamente. Entonces ahí está. Básicamente es eso lo que me inspiró a ser YouTuber. Ser millonario. Comprarme un puto Lamborghini e irme a vivir a Andorra. Y claramente está entretener a la gente. Cuarta pregunta. ¿Te has quedado? ¿Has cancelado tu suscripción a algún canal? Pero por supuesto que sí. O sea, a ver. En primera, muchas razones. Canales que ahora son inactivos. Canales que ya no suben contenido. Canales que cambiaron su contenido y ya no me gusta. Ejemplo. Ampeter, por ejemplo. Por decirles algo. Giorgio, por ejemplo. Alfa Sniper, por ejemplo. Gref. No, de Gref no estoy de suscrito ahora que lo pienso. Ni de Alfa. Pero ya no veo su contenido. Y así. Así hay muchos. Así hay muchos. Y otros es que simplemente un día voy. Ay, miro que estoy suscrito a mil canales. Y me pregunto yo en qué puto momento me suscribí a mil canales. Tengo que hacer algo. Entonces así he ido cancelando las suscripciones. No, no, no creo que vaya más allá. Vamos a ver. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Es algo curioso. Porque tengo la carpeta de videos por hacer. Repleta. Repleta. Todos los santos días está repleta esa carpeta. No hay un día en el que la tenga vacía. Entre series. Entre ideas. Entre guiones. Entre todo. Pero es que hay días en los que me bloqueo. Como hoy. Que me bloqueo completamente. Que no sé qué subirles. Que no tengo idea. No estoy iluminado. Hay días en los que el cansancio a veces no me deja pensar. Y hay días en los que por ejemplo con la reseña de Halo. Con el análisis de Halo más bien. Más que reseña. No les gustó. No lo apoyaron. O no sé si YouTube no lo recomendó. No sé qué carajos pasó. Es un video que ocurre mucho. Y que no salió bien. Entonces como que menos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Entonces es más que todo eso. No es que me quede sin ideas. Ideas me están bombardeando todo el tiempo. Sino que a veces no sé qué video hacer. Vamos a ver. ¿Te importa el número de subs? Claramente. Sí. O sea. Claramente. Sí. Estoy sumamente obsesionado. Con el número de suscriptores que tengo. Y se los tengo que admitir. Porque decirles que no sería mentira. Todos los días. Cada mañana. Lo primero que hago es levantarme a ver cómo vamos. ¿Qué está pasando? Si la gente me está viendo. Si la gente no me está viendo. Si están hablando. Si no están hablando. Eso me importa. Eso me importa. ¿Por qué? Porque ya se los dije. Yo amigos. Es que no sé qué quieren que les diga. De verdad. ¿Cómo se los explico? Sin sonar así como muy mal. La vaina es que yo quiero vivir de esto. Yo lo quiero. Es mi sueño. No me despertaría todos los días a las 5 de la mañana para empezar a hacer lo mío. Y no me acostaría todas las noches a las 11 de la noche. Trabajando. Dándole duro al canal. Editando. Escribiendo guiones. Grabando. Como ahorita mismo. No lo haría si no esperara algún rédito. Eso es verdad. Y creo que todos aquí somos lo suficientemente adultos como para entender que hay que comer. Que hay que comer. Entonces. Sí. Me importa mucho el número de suscriptores. Además. No solo eso. Sino que por ejemplo. Yo tengo un canal. Yo tengo un video de 775 mil visitas. Una barbaridad. Así. Una monstruosidad. Pero. ¿Cuántos suscriptores tengo? 4 mil 300. 4 mil 820. La última vez que revisé. Eso es lo que. Ese número es el que me importa. No los 70 mil que vieron el otro video. No. Me importan los 4 mil que están ahí. Día tras día. Viendo los videos día tras día. Apoyando. Dando like. Suscribiendo. Votando en una encuesta. Lo que sea. Ese número es el que me importa. Eso es así. Eso es así. O sea. Que si te importan más los suscriptores que las visitas. Sí. La verdad sí. Vamos a ver. ¿Qué youtuber te cae mal? O sea. ¿Por qué siempre empiezan con esto? ¿Por qué siempre buscan el salseíto ahí? Que nos piquemos. Obviamente me cae mal mucha gente. Me cae mal mucha gente. Se los tengo que decir. ¿Qué hacemos? No quiero decir nombres porque no es mi estilo. Pero sí hay mucha gente que me cae mal. Desde creadores de contenido de Free Fire. Hasta gente que dice que la COP2 es mejor que Call of Duty Ghost. Aunque eso son opiniones. Los de Free Fire. Si es que me caen mal. Y mucha gente. Y mucha gente. ¿Qué quieren que les diga? Hay un montón de canales. Pueden ser cientos de canales los que me caen mal. Y yo también le caigo mal a mucha gente. Entonces no creo que haya problema ahí. ¿Qué cambiarías de ti en YouTube? Vale. Eso es una buena pregunta. Si me la haces hace un año. Te digo que la personalidad del canal. Ya. Ya. Ya no es así. Porque de verdad. Ya conseguí lo que quería. Y era darle al canal. Cierta personalidad. Ya empezar a desprenderme. De a quienes admiro. Y de a quienes a punto ser. Y empezar a ser un poquito más yo mismo. Ya. Eso lo he conseguido. Entonces esa meta. Chichín. Ya la podemos marcar. Ahorita mismo estoy. Estoy en. Estoy en muchas cosas. Estoy en muchas cosas. Quiero mejorar mi nivel de edición. Estoy trabajando para ello. Si me toca quedarme más horas. Dándole a la edición. Me quedo más horas. Pero estoy trabajando. Porque ustedes tengan mejor edición. Mejor calidad en los videos. Ahora los que se hayan fijado bien. Los que no también. Se los subo siempre a 1080 a 60 FPS. Aunque tenga que estar renderizando dos putas horas. Bueno sí. Para un video de 10 minutos. Bueno sí. Lo hago. Esas cositas quiero empezar a seguir cambiando. Aumentar la calidad. Cosas así. Esas cositas me gustaría cambiarlas. La verdad. Esas cositas me gustaría cambiarlas. Y cosas como jugar con ustedes. Hacer más directos. Mejor calidad en los directos. Cosas así me gustaría cambiar. Porque ahorita mismo el contenido que estoy haciendo. Me parece que es lo mejor que he hecho. Lo mejor que he hecho. Se los tengo que decir. Estoy en mi puto Prime. Estoy en modo Dios. No me estoy allá. Alguno se lo creerá. Pero en serio. Estoy dando lo mejor. Estoy trayendo buenos análisis. Según ustedes. Según yo. Aunque según yo también. Estoy trayendo comparaciones. Que si los mapas de cada Call of Duty. Que si las armas. Que si la evolución de. Que si las noticias por acá. Estoy en un buen momento. La verdad. Tengo que decirlo. Pero esas cositas son las que día tras día. Hay que tratar de mejorar. ¿Qué consejo le darías a alguien que empiece a YouTube? Yo no sé si soy quien para darle un consejo. Pero te digo que te suscribas a este puto canal. A VidaIQ. Es lo mejor que puede haber. El tipo es un genio. El Rob Wilson este es un genio. Es un vudú. Es un talio. Es un. No es un talibán. Es un. No sé. Es un sabio. Es un puto sabio. El men lo sabe todo. Y lo que él no sepas. Porque no existe en YouTube. De verdad. Con ellos lo aprendes de todo. Y por si querían algún consejo un poquito más personal. Hagan video. No se detengan. No se pongan a pensar en. Puedo o no puedo. No se pongan a pensar en. Tengo con qué o no tengo con qué. No se pongan a pensar en el qué dirán. Ustedes hagan videos. No sé si ustedes lo saben. La mayoría que estén aquí probablemente no. Pero yo llevo ya seis años en YouTube. Seis años en YouTube. Dando pico pala. Dando pico pala. Pico pala. Todos los días. Bueno. No todos los días. Pero ya hasta hace un año o dos. Empecé a tomar esto muy en serio. Y ya hace un año o dos. Empezaron a llegar los suscriptores. Empezaron a llegar. En un año conseguí mil. El año pasado conseguí tres mil. En un solo año. Entonces. Este año aspiro a conseguir seis mil. Porque soy un puto pirado de la cabeza. Entonces. Ahí van viendo. Ahí van viendo. Y yo. Que soy un tipo sin gracia. Que soy un tipo que no hace reír a nadie. Que soy un tipo que edita mal. O sea. Entonces. Arriesguense gente. Arriesguense. Nada más. Y por último. ¿Cómo y dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo grabas? Vale. El cuándo siempre es muy relativo. Por si de no sé cómo. A ver. El cuándo. Ahorita mismo estarán viendo. Son las ocho de la noche. Las ocho cuarenta y tres pm. Como bien dice ahí en mi reloxito. Ocho cuarenta y tres pm. A veces. ¿Te enfocas o qué? Gracias. A veces puede ser muy temprano. La otra vez estaba grabando a las seis de la mañana. A veces puede ser muy tarde. Depende de la hora del día. Depende de las necesidades. Depende de lo que se ajuste a mi horario. Depende de lo que. Depende de lo que necesite. Básicamente. Hay veces que grabo a las nueve de la mañana. Tranquilito. Diez de la mañana. En la tarde. Cuando pueda. Grabo cuando pueda. Básicamente. No tengo una hora. ¿Dónde grabas? Pues creo que es claro. En mi habitación. O sea. En mi habitación. Aquí está mi cama. O sea. Creo que no hay más explicación. Ahí está el control de tele. Estoy esperando a ver si dan robo. Porque no ha empezado el puto robo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué más? En mi habitación. O sea. En mi habitación. En mi casa. En un bar debajo de Bogotá. No sé si estoy en Bogotá. Pero bueno. ¿Y cómo grabas? Sencillo. Mi celular. Que es un Nokia 3. Sencillito. Normalito. Chimbita. Gracias papá. Tiene una cámara genial. Me parece a mí. El foquito. El arito de luz también. Que ahora es Dios. Yo no lo quería en un inicio. Pero ahora que lo tengo es Dios. Gracias papá también. Y con este micrófono. Que la carga la tengo por allá. La marca es Trost. No sé si tiene un modelo específico. Pero está una chiva. O sea es calidad. Es calidad pura gente. Y bueno gente. Eso sería básicamente todo. Con todo este tag del youtuber. Espero que les haya gustado. De pronto se me alargó un poquito más de lo que yo hubiera querido. Pero bueno. Creo que el video queda interesante. Y nada gente. Muchísimas gracias por ver el video. ¿Quieren que nomine a gente para que hagan del tag del youtuber? Creo que sí. Creo que esto siempre se hace. Aunque ya no estamos en 2015. Ya nadie va a responder al tag. Pero por si acaso. Por si alguien lo quiere. Voy a nominar a tres personitas. Voy a nominar a mi hermanazo. Leandro. De Mundo Warfare 3. Para ver si hace el tag del youtuber. A mi compañero. De Soviet Seba. A mi camarada. De Soviet Seba. Para que haga ahí bien duro el tag del youtuber. Y también a Tag Esponja. A mi amigazo Tag Esponja. Que espero. Los nomino a los tres ahí. Y espero a ver si. Si hacen el tag. A ver. Si acaso. Les dejaré sus canales por ahí abajo. Para que vayan a meter la expresión. Y nada gente. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Dejen de más ideas como esta. A ver si quieren ver más videos así. De variedad. Y nada más. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo! Adiós.